Bueno Lo que voy a contar a continuación parecería La subrealista de no ser porque no es la primera vez que pasa Y nos pasa a todos en algún momento determinado de nuestra vida, trayecto, tránsito Estamos metidos en un ciclo En un ciclo Aproximadamente de lo que tarda en ponerse una luna Así lo percibo yo Viviendo la misma realidad Cada día de esos 28 días y pico Y casi 29 Hace poco Dogus Utopía Vio uno de mis vídeos de mis canarios Y me puso un comentario que me decía Raúl, déjales abiertos que salgan a aclarar el universo Y que conozcan todo lo que quieran en la eternidad de estar vivos o algo así Tengo una noticia que he dado Es que no me la voy a tomar como mala Porque no pasa nada en el fondo Yo sé que estarán bien No me quiero rayar Pero yo he dejado la ventana bien bajada Me parece Creo que lo he hecho bien Y no me quiero rayar Pero Tengo que tener la persiana así bajada Porque todavía no he puesto mosquiteras No sé si la voy a poner Y había una rendijita por abajo Hay una mala noticia y una buena La mala noticia es que De los tres hijitos que habían nacido La primera hembra y el segundo machete Pues han escapado Ya estaban un poco dejados de lado No les dejaban dormir en la jaula de todos Habían hecho una especie de territorio Y eso ha pasado Han visto la oportunidad y se han escapado ¿Y qué me ha dicho esta situación que me ha pasado? Que esta vez no fue por un descuido Que durante un par de minutos Estuviese la ventana abierta El día que vinieron los niños Y me pidieron que les cantase Y les canté Y la liamos Bueno, con el cazador en cualquier hora Y no, me he ido al supermercado Que está un poquito lejos Es una caminata Y todo ese tiempo Teóricamente ha estado la presiana bajada También pienso que le echan más cararrutas Al suelo y a los cartones que pongo De lo que cagan ellos Yo sabía que cagan y no cagan tanto Me rayo mucho Me voy a ir de todo De todo Si estoy repitiendo el ciclo Lo único que me queda Y aquí viene Porque vais a entender ahora Que lo que estoy haciendo No hay ninguna locura El famoso Documento cinematográfico De Viviendo en el día de la marmota O el día de la marmota O algo así Que es de No recuerdo ahora Cómo se llaman los actores Está pasando Maldito elefante Está pasando Maldito elefante Cómo has llegado a tener tanta memoria Para acordarte de cada diálogo De todo lo que dijeron Cómo puedes ser tan preciso con tus plumas Y tan conciso Y tan certero Y que te lo digo con el mero verso Con salero La incertidumbre que me lleva hasta la cumbre Se me han escapado dos canarios Pero los otros tres se han quedado Entonces se han quedado Malva Que es la que tiene la niña Ganesa Que es el que nació en mi casa De la primera Pollo helada Que tuvo los primeros Malva Ganesa Que es un chico Malva Que es una chica Que tiene la niña Ganesa Que es un chico Que no tiene esta casa Y el número tres Que ya no la llamo número tres Porque ya no hay dos Uno ni dos Ahora es el antifaz El número tres Tiene una mancha en cada ojo Que le rodea toda la La cabezota Como si tuviese un antifaz De bandido Y se escapó Se escapó por ahí correteando No levantaba ni un metro del suelo Y llegó hasta el otro lado De la calle Pasaban dos señoras Y la señora me transmitió En su preocupación Pero fíjate Es un polluelo Un polluelo Un jilguero No, se llamó amarillo Claro, amarillo Si no tenía ni plomas El número tres ha quedado Porque también le gusta a Malva ¿Cómo le voy a decir A un canario Que no se lia con su madre? Yo qué sé Que luego Me salen sus animales Perdona a todos De verdad Os perdono a todos Mira a todos Todos los que me podáis ver En este vídeo Que llegue a cuanta más gente Mejor Cualquiera que me Que me piense Que me haya hecho algo Que yo olvido muy rápido Las cosas que tengo que olvidar Al fin y al cabo No son nuestros Recuerdos archivadores Que constantemente Estamos ordenando Ay, me tengo que acordar de esto Ay, que no se me olvide La cita con el pediatra Ay, para el mes que viene Tengo que comprar ya los codernos Ibas dejando aparte Los recuerdos De cuando éramos dos No te has podido enamorar De mi cielo Ni yo de ti He estado tan artificial Tan sintético Y se han escapado los canarios Estaba un poquito La persiana por abajo No sé A lo mejor ayer por la noche La dejé así bajada Y no me doy cuenta Se me olvidan las cosas Maldita sea Memoria de elefante Para cómo diriges el curso En tu vida En tu vida O en la otra O en la otra Yo sé que en mi vida Tengo que estar Con la princesa Porque cuando viví Durante dos segundos En esa realidad Sonaban cientos de canarios Y volaban a nuestro alrededor Y nos abrazábamos Y nos besábamos Y solo duró dos segundos Pero era el paraíso Y aquí nos dirigimos Vencedores Cristianos en recuperación Que todos somos la misma cosa Si no es que lo haya dicho yo O el otro Mira hay una frase Para mí muy conocida Que dice Los versos y las canciones No son de quien las escribe Sino de quien las necesita ¿Y de quién es la verdad? O si uno le cuenta una cosa a otro Y otro se lo cuenta a otro El primero tiene la verdad El segundo tiene la verdad El tercero tiene la verdad La verdad los primeros ¿Y quién tiene la verdad? Pues eso Lo hay que hacer de otra forma Nadie tiene la verdad Es inconexión A la vez que real Es como volvernos todos Locos Lámela El segundo tiene la verdad La verdad los primeros Los primeros O si uno le cuenta a otro Y el tercero tiene la verdad El tercero tiene la verdad A ver, un momento dejo de subir vídeos, a mi canal de Poesia360 y a mi canal de Ay no fumo porros. Pero claro, yo me digo, joder, pero es que me tendré que hacer famoso, si no, ¿cómo me va a conocer? Y luego la paranoia, la doble moral de que ya me conoce, de que ya soy famoso, y la máquina del tiempo, el canutillo de fibra óptica del tamaño de un fotón, que está embalsamado con una realidad paralela en yo qué sé qué año, de qué momento, de qué lugar, y dónde coño, quién sabrá, a lo mejor es más de uno. Que sí, que era eso que decía el canosa de la tabla del rey Salomón, o como se llame, el cronovisor, que eso es una tablet. Ahí, ahí, ahí está el veinticinco. Salomón. 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 Muy importante, centraros en lo que estáis haciendo, poner toda la atención en que vuestra mente, no vuestra mente, hay algo ahí que te está diciendo ya cuando sabes quién eres, qué tienes que hacer. Sí, yo lo sé, estoy recapitulando un poco de información, lo sé lo que tengo que hacer, pero es muy confuso para mí. Y a partir de ese momento, si me vas a contar lo que te pasó hace un mes, como si me vas a contar lo que te ha pasado cuando tenía cinco años, es exactamente igual de relevante en este presente ahora continuo comunicativo en el que todos estamos inmersos, aquí metidos. Que si quieres te lo digo en irracional, empresa incoherente de manera contemporánea, de manera dual. ¿Quién? ¿Quién osa dirigirme a mí la palabra y llamarme Raulito? Raulito. ¡Raul el Grande! Raulito. 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 de cinco o tres o dos o un año, que no hablo con ninguna persona de los que he conocido en toda mi vida de siempre. Hay nuevos, nuevos, unos más nuevos, otros menos nuevos. ¿Qué le he dicho a este? ¿Qué le he dicho a este otro? Joder, ni con un puto plano pude resolver ese puzzle. Y me giré, me giré, tomé unas cosas ahí que no había probado y me giré, me giré, se torció todo. Si me hubiera sido más fácil consumir lo que yo quería o que era un marihuana. Cuando me fui ahí al bar de los moros y me dieron una cosa que parecía regalín más que... y él estaba muy malo y me dio rayaduras. Yo no quería ir a comprar a Madrid, claro, como no comprenderé. Yo sé que es para mí, pero es que eso va desde los cinco gramos, que son dos porros hasta cien gramos, seiscientos pavos. Y tú le dices, no, que es para mí, que es para mí. Lo que pasa es, claro, tío. Siembras patatas, siembras patatas, ¿para cuándo? ¿Para dos cosechas o para una cosecha? ¿Sembrarás patatas para una cosecha? Pues ya me voy a una tierra, que tenga tierra. Y siembro marihuana para una cosecha. Para mí, porque quiero sacarme un poco del sistema este de legalidad y lo quiero hacer lo mejor posible. Y compro plantas que sean índicas y que no me pegue el sativazo de la locura. Y las cultivo yo y me preparo y me entreno. Si soy buen fotógrafo, soy un genio. Lo que necesito es un poquito más de tiempo. Que para otro lado es lo que me sobra, porque yo mucho tuve. Y nunca me detuve. Pajaritos, ¿qué os pasa? Es tan triste. Se han quedado mute. Se han ido los otros dos, se han quedado mute. Hombre, es lo que os acabo de contar, que es de agradecer. Se podían haber escapado todos. La rendija estaba abierta. Y ellos entienden, ¿no? Hace falta que les hayas dicho, ay, es que a lo mejor se han ido dos y los otros no se han dado cuenta, ¿no? Ahí miran, ojean, miran fuera y dicen, ¿qué? ¿Nos chindamos? ¿Nos chindamos? Ya se han hecho la Lumi y el Lumi. Los más canis, ¿sabes? Los más pequeñajos, los últimos que habían nacido y los que antes han pirado, ¿sabes? Joder, que yo no quiero hacer polución de esto de Canarias como las cuatro otras estas de Madrid. Y en Barcelona también hay. Pues ahí en el parque de Berlín, ahí cerca de la calle Velázquez. Hay unos torzos del muro de Berlín, unos cachitos ahí, de lo que no tiene que pasar nunca más. Y depende de la hora que vayáis, si estáis ahí un par de días enteros por la mañana, sale un señor a pasear, muy gracioso, va muy despacito, y tiene una cotorra en el hombro y tiene una cotorra, no sé si le han quitado las alas de esas que no la deja volar y simplemente está ahí, o si vive en su casa y tiene confianza con él. Yo una vez vi un vídeo en Youtube que era de un hombre que le daba de comer, le daba de beber a un colibrí y se le metía el colibrí en la ventana. Un colibrí macho. Se me acerca un colibrí a más de un metro para... lo estoy intentando, les he puesto brócoli, brócoli, venga, que os gusta. Nada, luego que he probado, he probado con la manzana, manzana, he probado con el alpiste, así, yo como un espantapájaro, a ver si comiendo en mi mano, pero nada, no hay manera, estamos estallizos. A ver si es verdad, a ver si es verdad, joder. Pues es lo que yo digo siempre, si lo vemos existirá. Esa gente que ya era dispuesta a rendirse por la utopía innombrable y ponerse del lado de los que van a ganar, dice, hombre, podrá ser, pero no lo vamos a ver ni tú ni yo ni nuestros hijos. Y dices, pues entonces no va a ser, tío. Pero es que esa es la realidad cuántica de la probabilidad, que todo está pasando en esta era, en este año, en este puto mes. ¿Qué le pasa al mundo? Solo me pasa a mí. Yo veo, en ocasiones veo cosas raras y no sé cómo tomármelo. Y alguna vez tuve la brillante idea de que si podía contar todo lo que me pasaba desde el principio hasta el final con el mayor número de detalles, con cada acontecimiento, suceso, vivido, momento, y lo hacía de una forma que fuese ameno, le valdría a cualquiera. Porque todos somos más cosas parecidas que cosas diferentes. De verdad. De verdad. Se han escapado el número uno y el número dos. El número uno tenía una manchita en la cabeza. El número dos tenía una manchita en la cabeza.